No pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un estado Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Y encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como agujero un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como te imaginé Para la niña matrimina del mundo La otra cosa Sabes, te quiero confesar Te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca Por quedarme cerca De ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Y encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Tanto tiempo busqué En es un modo de pend tipos Y encendiste la luz Por quedarme cerca En es Y encendiste la luz De no En es Y encima B Originally A la hora SubPC Y Gracias por ver el video.